y es que rendición los que son ricos ni suspiran por esto porque tienen mucho más pero para nosotros que somos humildes sencillos 200 dólares hermanos yo me voy a comer en dos ocasiones con toda la familia que somos varios a un restaurante y me sobra para la propina y me gustó esa actitud y yo me he sentido comprometido desde ese tiempo a visitarles y públicamente darle la gracia por el apoyo por el respaldo que siempre él nos ha dado y ustedes como iglesia en una ocasión hicimos una un culto al aire libre donde predicó el hermano Mirka y yo vi muchos hermanos de ahí conocí a la hermana yo vi muchos hermanos que fueron de la iglesia muchas gracias gracias yo he dejado de estar en muchas vigilias de de confraternizar con muchas iglesias porque hay unos que no corresponden como deben de corresponder y dentro de este medio aunque usted no lo cree así y si hay amigos que lo vayan sabiendo dentro de este medio hay mucha gente hipócrita también que le hace bonita cara a usted y detrás de usted lo está criticando entonces yo he dejado y todo eso porque me encontraba con pastores aquí no andamos en la iglesia yo le moví unos hermanitos gracias a Dios Dios nos ha bendecido con la iglesia y el hermano copastor con su esposa que está aquí verdad porque sabe que ya para un copastor la disciplina es más grande entonces él está aquí los jóvenes mi hermano Antonio como líder que nos acompaña pero yo tiene esto hoy así o sea yo tenía el propósito de venir con mi esposa y él terminó de orar aquí y lo primero que preguntó por los famosos gemelos yo estaba orando y le escuché los gritos y los gemelos no vinieron entonces esto pero mandé el anuncio y tarde se comunicaron los hermanos y me dicen vamos a ir lo que les quiero decir es que a mí siempre me ha gustado mover la mayoría de la iglesia cuando somos invitados siempre hoy no hemos sido invitados hermano yo me ofrecida este y lo hacíamos y había unos pastores ingratos que cuando yo los invitaba mandaban a uno que mandaban a uno a representar la iglesia que tremendo así y eso no sirve hermano pastor eso no sirve yo le acepto a usted que tenga cinco y llegue con tres allá a la iglesia pero si usted tiene ochenta sesenta y me llega y me manda un hermano nomás que represente eso no no es bueno si hablamos de confraternizar hay que confraternizar tratar de movernos de accionarlos de unirnos hermano dios no viene por sangre dios no viene por róndulos dios no viene por religión y la religión condena la religión te pierde la religión nos salva quien salva es cristo jesús la religión nos cunde al ser humano nadie puede ser salvo por medio de religión el es de apóstol y profeta nosotros somos puertas del cielo aquí puede haber asamblea de dios aquí puede haber hermano este pero es que dios no viene por sangre y dios viene por un pueblo unido a mi me da tristeza de esos ministerios que no se juntan con otras iglesias porque se pueden contaminar hay ministerios lamentablemente que no le dan la mano a usted porque ellos son demasiado santos y si le dan la mano a usted se van a contaminar aleluya bueno hoy por el virus no le dan la mano a alguno y todo eso y gloria a dios tenga precaución porque ese es un demonio que si usted se descuida lo va a matar tenga precaución cuídense cuídense entonces no todos están en la mismo en el mismo ámbito espiritual para soportar eso no todos están en la misma capacidad no todos no todos tenemos las mismas defensas en nuestro cuerpo entonces es importante cuidarse pero dios nos ayude para sobresalir y ser transparentes hermano muestre lo que usted es no sea hipócrita y a su nombre no no muestre lo que usted si usted me da un abrazo abráceme de verdad no quiera tener un abuso y mi espalda para estarme mandando después o sea debemos de ser transparentes los hipócritas no van a entrar en el reino de los cielos van a entrar aquellos que sean transparentes mire hay hermanitas que abrazan al hermano ay mi hermana como la hipócrita salí del templo acuérdate la está sacrificando se ve hoy dentro de los ministerios dentro de las iglesias pero cuando les toca brincar hermano me voy con Cristo y me voy con él usted no va para ningún lado la palabra del señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al señor debe de haber paz debe de haber santidad debemos de ser transparentes benditos es el nombre del señor y es su nombre gloria sea el nombre del señor es que debemos de ser transparentes para que podamos agradarle al señor yo quiero leerme un versículo de la palabra del señor en primera de Juan capítulo dos amén primero de Juan capítulo dos que bonito toca a los hermanos si les gusta estamos aprendiendo un día de estos van a estar con nosotros aleluya gloria a Dios no podran no gloria a Dios Dios bendiga a los ancianos que estén con nosotros aleluya gloria a Dios porque ya muchos están cobrando nos hacen llorar la guitarra y lo hacen llorar a uno también porque no lo hacen sin nadie en el bolsillo con respeto con amor se los digo esa es una realidad gloria a Dios cuando yo me voy así de pie se ven mejor hermano cuando yo me voy al Salvador verdad y quiero arreglar mi vida ya con mi esposa casarnos con la iglesia para trabajar y yo tenía altuvo simiente escogida que hay familia aquí me da el número por favor deja tenía el dúo simiente escogida de aquí pero él no confió ellos no confiaron me hubiera dicho es bien grato ¿en qué me va a pagar? a última hora estaban diciendo que tenían problemas y que no sé qué y que ya miren que me dejaron sin músico en la boda yo tenía todo arreglado hermano yo porque o sea yo había prometido al Señor no tocar a mi esposa sin antes no casarme por limpecia hay unos que viven aleluya pero yo había prometido eso con Dios y llegando yo llego como hoy como mañana yo me caso y todo estaba listo y los intratos me llamaron el mismo día que no podían ir desconfiados después me di cuenta de que ellos pedían primero que les hicieran un depósito en el banco y se iban a otro lugar pedían un hotel primero y todo eso miren amados Dios los va a llevar a ustedes a ser grandes si mantienen humildad ustedes no cantan para ellos ustedes no cantan para mí ustedes cantan para Dios jamás pagarán lo que Dios ha hecho por su vida jamás pagarán lo que Dios ha hecho por su vida ni así de su cuerpo hacer quemado jamás todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor entonces el versículo que quería leer que algunos están cansados cuando bailaban no les interesaba estar todas las noches está en primera de que le dije capítulo que verso 17 no 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 perdón verso 9 está bonito el 17 va a poner el 9 ese dice el que dice que está en la luz y aborrece a quien que pasa con él amén tome el asiento tome su asiento oiga que tremendo usted puede tener un signo en la frente cuando sale afuera a la ciudad ay yo soy cristiano pero si usted aborrece a su hermano a usted no le ha amanecido el mandamiento más grande vea después de amar al padre es amar a tu prójimo y si aborrece a tu próximo si no amas a tu prójimo al que convive contigo como vas a amar a Dios que no lo ves mentira hermano mentira eso entonces es menester amarnos unos a los otros amarnos ama a tu prójimo ama a tu hermano para que en verdad andemos en luz y no en tinieblas amémonos uno al otro un amor puro un amor con óculos santo que cuando el hermanito le da la mano a la hermana le da la mano y la suerte hay unos hidratos que le dan la mano y la están rascando por bajo y todo eso eso no es con óculos santo amén por eso es que hay hombres que tienen miedo de dejar ir a su esposa a la iglesia porque corre más peligro en la iglesia y en el templo que allá afuera porque no hay respeto debemos de respetarnos unos a los otros a las jovencitas a las doncellas verlas como si fueran nuestras hijas a las ancianas verlas como si fueran nuestra madre ser respetarnos respetar como no va a estar el hermano gustoso venir a la iglesia si él sabe que respetan a su amada aleluya 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 pero si yo veo que ahí me le están haciendo una cara de la que me he hecho no regreso por tonto voy a dejarme la quita no es importante eso aleluya respeto vernos como lo que somos yo tengo cinco hermanos después de mí que están vivos pero fíjense hermanos yo los amo a ellos son mis hermanos en carne pero yo no convivo tanto con ellos como convivo con mis hermanos en espíritu con mis hermanos de la iglesia yo me siento mejor estar en casa de un hermano de la iglesia que estar en casa de mis hermanos en carne y en el que los odio los amo son mis hermanos y si usted habla mal de ellos me va a hacer sentir mal porque son mis hermanos aleluya pero lo que nos une a nosotros es más fuerte la sangre de Cristo es la sangre de Jesús y no podemos pisotear la sangre de nuestro Señor de Jesucristo aleluya su palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y a veces la iglesia está llena de buitres carnudo dijo el cubano y le hablo una realidad son 17 años en el ministerio hermano que no he vivido en 17 años he vivido mucho y quizás no sea mucho para usted pero para mí ha sido mucho la carga ha sido pesada he visto de todo he sufrido de todo en mi iglesia he sufrido de todo por ejemplo los locales hoy probablemente quedan y gustar y que pasó ese viejo enojado y se la llevan con el pastor y todo eso y ahí queda el pastor hermano como que está cambiando a niños con pañalitos de agua tibia es que él así habla pero él va a ser el amor de Cristo ahí queda uno cuando llega el evangelista y ese pedazo de iglesia hay queda uno hermano con los pañalitos de agua tibia sobándolo y pesa porque le dijeron que van todos una mancha de resentidos que tremendo o sea eso lo viven ustedes usted ve lo que el pastor hace lo que la hermana hace pero hermano lo que nosotros sufrimos ustedes no lo ven muchas veces el pastor convoca ayuno convoca tal cosa allá le han llegado dos hermanitos hermano y el pastor esperaba treinta y que tiene que hacer sacar el ayuno adelante con aquellos dos que llegaron ah pero cuando vienen al culto hermano vienen mostrando se vienen espirituales y todo aquello es lo que se pide dentro de las iglesias muchos están viviendo un evangelio de apariencia y están satisfechos con que les digan Dios les bendiga el Dios les bendiga no te va a salvar el hermano que te diga hermano hermanito Dios no te va a salvar eso no te va a salvar allá en San Mateo capítulo 7 verso 21 que es lo que cuente usted no todo el que te diga señor señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos pero dice que muchos le reclamarán en aquel día pero señor y no en tu nombre echábamos fuera de mundos en tu nombre poníamos manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban señor y no hablábamos en lengua señor y no profetizábamos señor no hacíamos en tu nombre y el señor les dirá no os conozco porque no es haciendo estas cosas que usted se va a salvar es haciendo la voluntad de nuestro padre que está en los cielos es que mis hermanos para mi ha sido un privilegio estar con ustedes yo no sé para ustedes pero para mi ha sido un privilegio estar con ustedes me he gozado y me voy a seguir gozando amén voy a poner de pie los hermanos que me acompañan gloria al señor gloria a Dios ahí están los hermanos gloria a Dios con el paciente es que Dios me les bendiga un privilegio pastor Dios les bendiga gracias por permitirme subir acá esto no es cualquier cosa amén aquí no puede subir un agútero aquí no puede subir un cornicario aquí no este lugar es santo y usted no 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 este lugar se respeta si usted se viene peleado con su esposa y tiene un privilegio hable con el pastor o hable con el pastor de su iglesia y diga al hermano pastor yo no puedo participar hoy porque tuve un problemita en la casa no salga del compromiso solo por salir porque hay unos que son abusivos vienen con tremendo problemas de la casa y como tienen el privilegio de predicar de dirigir de tocar y todo a ellos les importa un comido ellos suben no importaron todo bien tengan cuidado se van a quemar este lugar se respeta este lugar en cualquier lugar este lugar no es la sala de su casa no mucho menos el patio de su casa este es el lugar santo esto es algo sagrado delante de Dios esto es algo sagrado delante de Dios esto esto es algo sagrado delante de Dios esto es algo sagrado delante de Dios la silla donde usted se sienta es algo sagrado delante de Dios es así que no pueden estar en un velorio de nueve días no señor mucho menos de 40 esas ellas pueden estar en una velación de cuerpo presente pero el difuntito se fue enterrado a ver gloria a Dios me regocijo amado hermano de verles aquí amén sabemos de que estamos adorando a un Dios mío que todo lo puede mira que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza de arón que desciende sobre la barba y ese perfume va descendiendo por todo su cuerpo yo lo creo gloria a Dios dice la palabra de Dios entre tanto que yo voy ocúpate de la lectura persiste en esto porque haciendo esto te salvará a ti y a los que te escuchan yo lo creo amado hermano sabemos amado hermano de que estamos adorando a un Dios que todo lo puede amén que bonito es tener a un Dios en su corazón siempre hermano hermano que vengo a este lugar metiéndola en las patas amén soy nuevo hermano en el ministerio de Dios pero con todo el corazón me abro a mi Cristo amén gloria a Dios porque tengo un Dios que todo lo puede amén yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios ¿cuánto lo creo? que bonito hermano le agradezco al hermano por la invitación ya como cuatro veces cuatro meses estamos con él que Dios lo bendiga grandemente y ahí estamos amado hermano van a haber veces que no vamos a poder estar con él porque tenemos mucho trabajo por delante estamos empezando el ministerio evangelizar amén a veces las almas amados hermanos tenemos que salir porque las almas necesitan un empujoncito para poder entrar a la iglesia y necesitamos salir a las calles amén para que lleguen porque necesitan ese empujoncito amén gloria a Dios aleluya y ahí saliendo a las calles entonces que vamos a llegar ¿para qué? para que la promesa se cumpla le digo a los hermanos amados hermanos que la promesa se está cumpliendo oiga bien esta promesa el amor de muchos se enfriará muchas iglesias están enfriando no quieren adorar pastores predicando el evangelio y los hijos centrales ¿qué le están enseñando a sus hijos? hermano tiene que enseñar ya a su hijo a adorar al Dios que todo lo puede levante a su hijo y póngalo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores amén la iglesia que estoy pastoreando se llama Iglesia de Dios Cristo te ama póngase de pie y vueltáñanos a ver hermanos porque hay muchos no vinieron todos ¿no? la honra y la gloria es para Dios amén vueltáñanos a ver ¿saben por qué? porque hay muchos cristianos que en las tiendas se les esconden a ver hermanos amén y ese es un gran problema porque todavía no les ha amanecido el evangelio se esconden y yo he visto yo me he encontrado con hermanas que están en el púlpito predicando el evangelio y cuando voy por ahí en la tienda la veo ahí se van escondiendo hermanos adoramos a un Dios vivo mire dice la palabra de Dios dice que Él es uniciente unipresente y unipotente Él fue Él ve Jonás se escondió pero no pudo ir si usted cree que va a huir de la presencia de Dios se equivocó busque a Dios con todo su corazón porque Él está a las puertas amén me regocijo amado hermano de estar con ustedes sabemos de que en Dios todo lo podemos no es fácil pero tampoco es imposible amén no es fácil pero tampoco es imposible amén es bonito amado hermano en el cielo no van a ser nuestros propios apartamentos allá todos vamos a estar unánime predicando el evangelio pero hay muchos que no vienen cuando los invitan ¿por qué? porque tienen miedo de que les quede más almas porque hay iglesias hermano que hay personas que aman la sana doctrina y hay iglesias que hay sana doctrina y yo si un hermano de los que se congrega conmigo se va a otra iglesia y allá le gustó bienvenido que se vaya ¿por qué? porque le gustó mejor las almas no son de nosotros o alguien que diga que las almas son de él no las almas son de Dios y adoramos a un solo Dios al Dios que todo lo puede vuelve a un versículo segunda de Timoteo 314 amén cuando lo tenga póngase de pie en reverencia de la palabra amén cuando va a recuerte allá así se quita todo y se pone de pie y hace lo que le dicen pero no sabe que es un Dios vivo que ha estado hablando y que es ignorante amén cristiano ignorante todos lo tienen la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y su Santo Espíritu y dice así pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda escuche la palabra toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redactuir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado para qué para toda buena abogada que el Señor que le bendiga le damos en el amor de Cristo y si no le damos nada nos dice aquí amén sigamos adelante buscando un blanco perfecto que es Cristo Jesús amén gracias a los hermanos por la invitación y ahí están los miembros a los músicos cualquier día nos tenemos por allá al hermano Pastor que Dios me lo bendiga grandemente amén al hermano Marcelo y a su esposa y a su hija que Dios me lo bendiga cada uno de ustedes nombre por nombre que Dios me lo bendiga ven gloria y Dios aleluya adelante siempre que el Señor le bendiga quien vive y a su nombre gloria en viaje que tenemos sueño y a su nombre gloria gloria oye oye el tiempo de las ofrendas y mi hermana Corina nos va a recibir y pues vamos a orar por las ofrendas gloria 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 gracias gracias Padre por este día que nos has permitido Padre mío estar aquí con mis hermanos Padre mío bendice las manos de los hermanos que van a ofrendar Padre mío bendicele su trabajo Padre mío y multiplícaselo Padre mío también Padre te pido que bendiga a todo aquel hermano que no tenga Padre mío dale un trabajo llévalo Padre mío de tus bendiciones Padre mío gracias por lo que tú vas a hacer Padre mío amén gloria 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso estar en la presencia del Señor! ¡El más lindo que pueda haber! ¡Gracias! ¡Y muy gozoso tener de tener algo hermano tocar acá! ¡Gracias! 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 Bueno hermanos, se llega el tiempo otro tiempo más maravilloso que el tiempo de la comida es la comida espiritual que llegue el tiempo de recibir las palabras que el Señor nos trae acá para edificarnos y glorificarnos y que dejo dejo a mi hermano que va a predicar a mi hermano Luis Vázquez ¡Gracias! 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 dice la palabra del Señor que mandamos algo para él que digamos así, que somos siervos inútiles y torpes mi congrego, amados hermanos en la iglesia de Dios del séptimo día en Reforma de Alastexas mi hermano Pastor, Gavino Hernández y con Pastor Noé Fuenas es un placer para mí les repito esta noche estar con ustedes y pues quisiera yo que un ángel predicar, pero al Señor le ha placido que nosotros los hombres a los pastores les llama ángeles les llama estrellas también pero hay uno que da las órdenes a las estrellas Jehová de los ejércitos y felicito a los hermanos que han pasado, sabias palabras cuales creo que nos han edificado a todos, hemos aprendido en este tiempo de enfermedad y pandemias hemos aprendido creo todos a desarrollar la humildad y a ver cuán frágiles somos que podemos morir de un día a otro así que amados hermanos sin más preámbulos quisiera antes de predicar la palabra adorar al Señor con una alabanza se leo estamos en victoria iglesia cantemos el himno de victoria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aunque muchas veces la tempestad ha plantado un día en la iglesia Señor yo sé que tú estás con nosotros Padre y como poderoso gigante vas delante de tu pueblo levántate Jesús de Nazaret gloria a Dios eres el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar aleluya quiere ser que puede hacer que el mar se callara y en el momento en que la tempestad le quiere a ti que viene con toda autoridad y manda a tomar Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel de árbol entre las alas de Marroco hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar y al otro lado con los pies secos pudieron cantar el himno de victoria cuando muestres frente al mar y no tengas que atravesar jamás te lo recorrer solo en la de mar hermano no tengas temor si detrás viene el parador al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a encontrar el himno de victoria cada vez que en Marroco tú tengas que pasar jamás te haces el hombre que te va a ayudar venga ahora más difícil es cuando a él te ves jamás siempre es el supuesto que tiene el poder si te pasas por el pueblo no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa con un caer que mata el sol en el nombre del Señor el rico delictor no te ahogarás no te ahogarás no te ahogarás cuando muestres frente al mar y no tengas que atravesar jamás te lo recorrer solo en la de mar hermano no tengas temor hermano no tengas temor si detrás viene el parador al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a encontrar el himno de victoria cada vez que en Marroco tú tengas que pasar jamás siempre es el hombre que te va a ayudar venga ahora más difícil es cuando a él te ves jamás siempre es el hombre el hombre tiene el poder si te pasas por el pueblo no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa con un caer que mata el sol y en el nombre del Señor el rico delictor el otro lado cantó la belleza el otro lado cantó el otro lado cantó el otro lado el otro lado cantó el otro lado cantó amén amén aleluya pienso que estamos viviendo en un tiempo que los siervos de Dios ustedes y yo debemos de desarrollar el espíritu de discernimiento para ver que pan estamos comiendo y que estamos escuchando amén y de quien lo estamos escuchando amada iglesia se han levantado hoy en día tantos ministerios se han levantado tantas personas a predicar la palabra del Señor pero usted necesita tener el espíritu de discernimiento encendido así como un telescopio puede examinar los microbios el discernimiento del espíritu lo va a hacer que usted se amide si la palabra que usted está comiendo es sana doctrina o no es sana doctrina ya oramos por la palabra pero quisiera que oramos nuevamente y luego toman asiento iglesia amadísimo Padre Celestial que moras en el tercer cielo Señor donde está tu santo trono ten misericordia de nosotros los que queremos oír tu voz los que queremos aprender más de ti Señor solamente somos siervos inútiles reconociendo que somos torpes Señor ignoramos muchas cosas quizás pero a usted le place enseñarnos usted se deja encontrar por nosotros cuando nosotros escudriamos su palabra gracias Padre Celestial derrama un espíritu de ciencia sabiduría inteligencia conocimiento y entendimiento para este siervo inútil que soy yo y este pueblo ábrele el corazón que esté receptivo para que escuche la palabra tú no vienes por rótulos por denominaciones tú vienes por un remanente Señor y ese remanente tiene que estar sediento de ti haber muerto ya a la tarde y estar espiritualmente en el nombre de Jesús te he pedido estos favores amén si me acompaña hermana iglesia a leer el libro de Josué capítulo 9 estaremos meditando bajo el tema cuárdate de hacer alianza pero y usted dirá hermano Luis usted no es de esta denominación y usted que está haciendo predicando ese tema cuárdate de hacer alianza acabo de decir en la oración que Dios no viene por rótulos por religiones o por denominaciones viene por un remanente y ese remanente de Dios debe de estar guardando su corazón y su vida espiritual su caminar en Dios aleluya maravilloso es el Señor y ese remanente debe de guardarse de hacer alianzas con el enemigo no como otro hermano en Cristo libro de Josué capítulo 9 versículo 1 estaremos leyendo pienso hasta el 13 o 14 recuerde que Josué venía aplastando por orden de Jehová esos pueblos cananeos y Gabaón que es Canaán venían de la descendencia de Can hijo de Noé Canaán nieto de Noé ahí moraban estos hombres Gabaonitas Ebeos y la palabra del Señor se ve en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Josué capítulo 9 versículo 1 dice así cuando vieron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del portal así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano los Eteos Amorreos Cananeos Fereceos Ebeos y Jebuceos se concentraron para pelear contra Josué e Israel el pueblo de Jehová mas los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Hai usaron de astucia pues fueron y se fijieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus astos y cueros de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso vamos a dejarlo hasta ahí puede tomar asiento como era el pan que traían estos hombres seco y mojoso que clase de pan estamos comiendo tú y yo remanente en el Señor se han levantado muchas iglesias se han levantado muchos pastores muchos evangelistas muchos hermanos muchos adoradores predicando como decía el hermano cabros predicando por aquí por allá hombres que se están poniendo solos que estamos comiendo nosotros buen pan o estaremos comiendo un pan seco mojoso tenemos ojos espirituales con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia usted y yo no podemos dar el lujo ni tan siquiera de voltear a ver hacia nuestros errores del pasado de aquí yo hago cosa nueva siempre es para el frente que usted debe estar mirando pero ahí venía Josué con el pueblo de Israel atacando y conquistando la tierra y antes de pasar el jordal el primer pueblo era Jericó recuerda estaban los muros fuertes de Jericó el Señor hizo su obra y aplastaron a Jericó pero fue mente de un error después de Jericó Josué se confió y el pueblo de Ai era un pueblo más pequeño dice la palabra menor en número de personas aleluya eso está en Josué capítulo 7 y venía Josué confiado sus hombres de confianza le dicen que no son para todo el pueblo son pocos se confiaron y murieron 36 hombres de Josué o del pueblo de Israel no solo porque usted es pastor hombre de Dios evangelista adorador hermano cristiano no quiere decir que no vamos a cometer errores este hombre era un hombre de Dios y lo cometió el error ¿cuál error? no orar para preguntar a Dios pero vemos en el capítulo 9 lo que acabamos de leer que Josué vuelve a cometer otro error ¿cuál fue el error? fue engañado si nota el capítulo 9 dice tiene un tema dice la astucia de los gabaonitas dice la palabra del Señor que enemigo también se puede vestir como ángel de luz predica está en los púlpitos también pero que estamos comiendo pan del Señor pan de vida o estamos comiendo pan seco mojoso y viejo amada iglesia examinemos toda palabra es un matato escudriñar las escrituras escudriñar examinarlo todo retener lo bueno y desechar lo malo yo me puedo equivocar el pastor se puede equivocar Josué se equivocó en el capítulo 7 y en el capítulo 9 también fue engañado y este error tuvo consecuencias graves usted dirá que hay consecuencias seguimos leyendo dice versículo 6 del capítulo 9 y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana era mentira vivían ahí cerquita venimos de tierra muy lejana hacer pues ahora alianza miren lo que buscaban engañar a Josué hacer pues ahora alianza con nosotros y los de Israel respondieron a los hebreos nótese que no es Josué que tiene aquí de discernimiento es la congregación que le pasó a Josué quizás se descuidó en la oración no estaba lleno quizás en ese momento de Dios estaba desentendido desocupado de la oración usted sabe que la oración es la comunicación directa con el Padre y los de Israel respondieron a los hebreos quizás miren quizás habitaes en medio de nosotros ¿cómo pues? a manera de pregunta ¿cómo pues? podremos hacer alianza con vosotros tenía más sabiduría el pueblo en ese determinado momento no quiere decir que Josué no era sabio sí pero podemos fallar cualquier ministro pastor evangelista puede fallar aquí está ¿cómo podremos hacer alianza con vosotros? le dijo el pueblo ellos respondieron a Josué nosotros somos tus siervos mire cómo se presenta el enemigo nosotros somos tus siervos y Josué les dijo ¿quiénes sois vosotros? ¿y de dónde venís? y ellos respondieron tus siervos han venido de tierra muy lejana de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová el enemigo a veces se va a disfrazar como ángel de luz mire hemos venido a causa del nombre de Jehová le dijeron tu Dios al menos reconocen que no era el Dios de ellos tu Dios porque hemos oído de su fama ¿usted sabe de la fama de Jehová? él es el poderoso de Israel el que nunca ha perdido una batalla gloria gloria a Dios porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del portal a Sejón rey de Esjón y a Job rey de Bazán que estaba en Astarot por lo cual le dijeron nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron toma de vuestras provisión para el camino e ir al encuentro de ellos ¿le tenían miedo al pueblo de Israel? claro que sí ¿sabían el poderío del gran nombre de Jehová de los ejércitos? claro que también ¿sabían? y temieron y por eso con astucia engañaron para preservar sus vidas a la luz de Cristo nosotros somos nuestros siervos hacer pues ahora le dijo alianza con nosotros este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y hielo aquí ahora ahora ya seco y mojoso estos pueblos de vino le dijo también los llenamos nuevos y hielos aquí ya rotos también estos zapatos estos vestidos nuestros están ya viejos a causa de lo muy largo del camino un espíritu de mentira totalmente porque la mentira es un demonio por si no lo sabe no se acostumbre a mentir porque el que miente el espíritu de Jehová no puede morar sobre él amada iglesia yo quiero decirte hoy que examines la senda de tus pies que examines toda palabra que escuchas para que no seas engañado y los hombres de Israel dice capítulo 9 versículo 14 del libro de Josué versículo 14 y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos amados hermanos al pueblo de Israel se le dio una orden de parte de Jehová de no hacer alianza con estos pueblos fue una orden radical de no hacer alianza y no contaminarse con estos pueblos porque Dios quería conservar una simiente pura de ese pueblo así quiere el Señor conservarte a ti hoy que escuchas puro que no te envenenes el oído escuchando barbaridades que no tienes que escuchar hoy se ha levantado tanta moda en las iglesias que la risa santa que riegan agua como una manguera desde el púlpito y al que lo bañan es agua bendita hermano esas cosas no son del Señor siembre y coseche parte con Dios esas cosas no son del Señor si a usted le nace en su corazón aportar ofrenda diez por lo que usted quiera dar pero que a usted le nazca no es por imposición todo lo que usted le da al Señor ofrenda diez debe de ser el fruto de un corazón ya agradecido por las cosas y maravillas que Dios ha hecho en su vida aleluya no debe de dejar imponerse algo porque no es por imposición ni por mensaje subliminal en cierta ocasión mi esposa y yo visitamos una congregación y tuvimos ganas de congregarnos ahí el pastor nos llevó a una oficina nos puso un papel a ella y otro a mi habían cinco preguntas y la primera pregunta decía se va a someter a dar el diezmo si o no no había dudas solo decía si o no y le dije yo pastor que es esto es que así hacemos aquí pero esto es un amarre pastor esto es un amarre porque me dijo porque si yo le pongo que no si yo le pongo que si perdón el día que yo no deje el diezmo usted tiene todo el derecho de volverme a meter a la oficina y decirme porque no lo está dando usted se comprometió pero realmente yo no me estoy comprometiendo hay opción de la pregunta solo hay si y hay no ¿qué es eso hermanos? ese es un abuso psicológico esa es una astucia de los abadonistas manipulación psicológica que todo lo que usted vaya a hacer para el Señor que nazca de usted que nazca porque aún la viuda cuando fue y echó en el canasto no la obligó Jesús pero hasta el día de hoy hablamos de ella hermanos en mi caminar he vivido tantas desilusiones y tantas tristezas que no viene al caso aportarlas aquí hoy solamente solamente le pedí al Señor que me diera el espíritu de discernimiento para poder discernir en donde estaba y que estaba escuchando yo le pregunto a usted ¿se hubiera quedado usted sentado escuchando a ese pastor ahí? yo me fui yo me fui porque el sabio ve el mal lo digo yo lo dice la palabra amado hermano no se enoje conmigo como dijo el hermano yo solamente le presto la boca al Señor amada iglesia quiero que vaya conmigo al libro de éxodo capítulo 34 versículo 11 y dice así capítulo 34 del libro de éxodo versículo 11 mire advertencia contra la idolatría de Canaá ahí está porque Jehová no quería que Israel se contaminara le dijo guarda lo que yo te mando hoy es aquí que yo echo delante de ti delante de tu presencia al amorreo al cananeo al eteo al fereceo al hebeo al jebuseo guárdate de hacer alianza guárdate de hacer alianza iglesia el Señor tiene una iglesia pura sin mancha y sin arruga llena de santidad que dé frutos del espíritu y uno de los primeros frutos del espíritu es paz gozo templanza benignidad fe amor dominio propio dominio propio pero como voy a estar hablando yo de amor aquí airado como voy a estar hablando de dominio propio y tirándole pedradas a la ovejita que está escuchando el mensaje no se puede hermano examinarlo todo retener lo bueno desechar lo malo para que usted se dé cuenta que pan está comiendo y amada iglesia josué se da cuenta y siempre que cometemos un error usted y yo cuando nos venimos a dar cuenta es demasiado tarde para remediar la situación y luego estamos ahí jehová ayúdame necesito de ti no se en que momento yo cometí este error hice este negocio mal compre esta casa y no no era el momento compre este carro y no te pregunté señor y se me descompuso apenas yo lo compre me engañaron josué no le preguntó a jehová donde vemos la oración de josué cuando llegaron estos hombres no la vemos aquí al contrario la congregación tenía más sabiduría que josué en este momento así deben estar ustedes judicando la palabra por si a mi hermano porque el cargo de pastor es fuerte pesado se le pasa algo usted le ayuda no criticándolo no humillándolo porque en el libro de apocalipsis al pastor se le llama el ángel de la iglesia y va a estar contendiendo con dios apártese si no le parece algo yo creo que no lo trajeron a la fuerza venimos aquí no por casualidad sino porque el espíritu de dios nos trajo aleluya y cuando pasaron ya el tiempo los hombres de israel ya habían comido habían tomado de las provisiones y josué dice hizo paz perdón hizo paz con ellos o sea alianza acabamos de leer que lo tenía prohibido si o no se lo prohibió Jehová y que hizo desobedeció no hagas alianza no hagas alianza con ellos y mire lo que dice pasados tres días después que hicieron alianza versículo 16 de josué capítulo 9 pasados tres días después que hicieron alianza con ellos oyeron que eran que eran sus vecinos que decepción para Josué el gran hombre de guerra que Jehová usaba para aniquilar a Jericó y a Jai y a todos esos reinos fue engañado con tanta sabiduría con tanta estrategia militar porque eran hombres de guerra eran ejércitos y fue engañado recuerda como ellos engañaron y mandaron dos espías y los escondió la ramera dice la palabra del Señor que los engañadores irán engañando y siendo engañados y sabidemos que comemos iglesia y salieron dice después que hicieron alianza con ellos oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos que tenían que hacer en las ciudades de ellos destruirlas hermano conquistar aniquilar ese pueblo por orden de Josué por orden de Jehová que tiene que hacer usted volver otra vez al mundo a la fiesta a vestir las hermanitas como vestían antes a vestir los hermanos como vestíamos antes no 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 hermano y debemos de cuidar también las iglesias que visitamos tienen que ser de sana doctrina ¿por qué? porque si hacemos alianza con alguien que no es de sana doctrina iglesia ¿qué va a pasar? nos vamos a contaminar o si Jehová nos da un mensaje que prediquemos fuerte en contra de esa sana o no sana doctrina perdón ya lo vamos a poder ¿cómo se encontraba este pueblo aquí? con las manos atadas así nos podemos encontrar nosotros si hacemos alianza con alguien que no debemos hacer alianza por ejemplo hoy está de moda que andan comprando las iglesias no sé si usted sabe que es el movimiento T12 vienen y le ofrecen al pastor un salario y el pastor pues quizá inocentemente algunos lo hacen conscientemente pero como dijo el hermano se van a quemar se van a quemar no lo dije yo se van a quemar y si usted se alianza de esa índole aceptando dinero vendiendo a Jehová el gran nombre del Señor cuando usted quiera exhortar sobre esto no va a poder no va a poder cuando ellos llegaron a sus ciudades que era Cabaón dice Cafira Verón y Quirian Zerín capítulo 9 de Josué versículo 18 y no los mataron oiga lo que le digo no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová y a Dios no era fácil la cosa hermano les habían jurado por Jehová de los ejércitos les habían jurado por el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes si se da cuenta cuando todo sale bonito en la congregación wow pastor que bonito salió todo pero cuando sale mal ¿a quién es el primero que culpa? al pastor al pastor y al ministerio por eso el pastor debe estar embapado de sabiduría pidiendo al espíritu de discernimiento que es el telescopio para ver los microbios que andan ahí en el aire no tenemos lucha contra sangre ni carne y todos estos hebeos amorreos canaleos hoy son potestades demoníacas que rigen se mueven en los aires eso simboliza hoy amada iglesia siempre fueron estos pueblos enemigos de Israel hasta el día de hoy se encuentran allá por Palestina en el Híbano pero eran muy astutos eran muy astutos y ¿cuáles fueron las consecuencias de hacer esta alianza? cuando usted comete errores espirituales graves cuando usted comete errores espirituales graves como este la va a pagar probablemente no lo va a pagar usted pero sus generaciones sí acompáñenme a segundo libro de Samuel capítulo 21 si es tan amable y tenemos reverencia a Jehová aleluya amén amén gloria a Dios del tiempo de Josué al tiempo del rey Saúl pasaron aproximadamente tres siglos y medio trescientos cincuenta y cuatro años del tiempo de Josué al tiempo de Saúl pero Dios no se queja con nada recuerde que había metido el nombre de Jehová había metido en ese juramento en ese pacto iba metido el nombre de Jehová no era el nombre ni la palabra de Josué ¿cuál fue el resultado espiritual? bueno Saúl era experto en desobediencia en romper pactos en asesinar sacerdotes ¿sí o no? asesinó sacerdotes ofreció sacrificios que Dios no le había pedido terrible hermano cuando le das a Dios algo que Dios no te pide morirás amada iglesia escudriñemos las escrituras hay mucho que podemos aprender mire se levanta Saúl y comienza a matar a todo mundo a todo mundo y quiso matar a los cabaonitas pregunta venimos desde éxodo Josué viendo de que habían acabado de hacer una alianza por lo tanto no podían matar al pueblo de los cabaonitas Saúl lo hizo por su capricho por su desobediencia al Señor y por no conocer lo espiritual segundo libro de Samuel capítulo 21 dice un tema la venganza de los cabaonitas hubo hambre dice en los días de David de David dirá usted pero por qué tiene que David pagar los platos rotos bueno era descendiente de Israel de esos pueblos aquí va a empezar a mirar usted que los errores espirituales que usted cometa los puede pagar nuestras generaciones futuras nuestros hijos nuestras hijas pongamos atención hubo hambre dice en los días de David por tres años consecutivos esto no era casualidad era de Dios y David preocupado consultó a Jehová y Jehová le respondió porque si usted busca en oración al Señor el Señor le va a responder pero si usted no lo busca y está en el teléfono dormido no viene a la iglesia usted cree que le va a hablar al Señor no le va a hablar es por esa causa dice David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl si se da cuenta lo grave que es hacer algo que va en contra de lo que Dios ha establecido probablemente no era de Dios la alianza pero ya estaba su nombre metido en la alianza y el pacto que hicieron Josué siendo engañado por los gavagonitas astrutamente es por causa de Saúl le dice Jehová y por aquella casa de sangre mire por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gavagonitas entonces el Rey dice la palabra llamó a los gavagonitas y les habló y los gavagonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los aborreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento y estaba metido el gran nombre de Jehová ahí y Jehová viendo lo que estaba haciendo Saúl que terrible es por eso que la tierra quedó maldita por tres años dirá usted pero como que la tierra quedó maldita claro que si claro que si si me acompaña a Levítico Levítico Capítulo 24 Cristo vive Capítulo 24 versículo 21 y 22 de Levítico el que hiriene a algún animal ha de restituirlo más el que hiriene de muerte a un hombre que dice que muera pero Saúl ya estaba muerto que muera un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural porque yo soy Jehová vuestro Dios que terrible si se da cuenta lo que hizo este hombre ignorantemente a veces usted y yo cometemos errores espirituales que nos van a costar caro como que murmurar en contra de los pastores aleluya por qué se metió al desierto María y fue afectada por la enfermedad de lepra por murmuraje de su hermano por murmurar de su hermano nos podemos meter a un desierto sin necesidad iglesia sin necesidad y la tierra por esta razón queda maldita acompáñenme al libro de números capítulo 35 versículo 33 aleluya estamos estudiando la palabra del señor iglesia usemos la biblia aleluya señor le gusta que usemos la biblia aleluya números libros de números capítulo 35 versículos 33 y 34 y no contaminaréis la tierra donde estuvierais porque esta sangre oiga amansillará la tierra y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó no contaminéis pues la tierra donde habitáis en medio de la cual yo habito porque yo Jehová habito en medio de Israel se da cuenta iglesia el gran error espiritual que cometió Saúl y ahora viene David se levanta David en sus días y le deja a Saúl la papa caliente en sus manos y David y yo señor ¿por qué? si yo no he hecho nada yo no he matado a ninguna maonita quizá en sus oraciones es por causa de Saúl y aquella casa de Sánchez aquella casa de sangre por cuanto mató a los ababonitas entonces dice que segundo libro de Saúl capítulo 21 versículo 2 dice que entonces el rey David llamó a los ababonitas y les habló y los ababonitas eran hijos de Israel no eran hijos de Israel sino del resto de los aborreos los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento pero Saúl había procurado matarlos dice la palabra en su celo miren en su celo por los hijos de Israel y Judá dijo pues David dijo pues David a los ababonitas miren el rey David en manos del enemigo se da cuenta el rey David en manos ahora del enemigo dijo el rey David a los ababonitas que haré por vosotros o que satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová que necesidad tenía el rey David de ponerse a humillar en manos de estos hombres enemigos se da cuenta como usted y yo podemos caer o ser entregados en manos del enemigo ¿saben qué? dirán ustedes que manera y las enfermedades las plagas los coronavirus cualquier enfermedad usted sabe que es puesta y quitada por Dios el diablo está vencido o usted cree que el diablo es poderoso en la cruz Jesucristo lo venció y él no es creador no le tenga miedo satanás si no lo reprenda es creado el único poder que satanás tiene es el que Dios le dio cuando lo hizo porque Dios lo creó él ya fue vencido en la cruz usted no crea que él tiene poder el poderoso es el poderoso de Israel aleluya Dios es el que pone y quita enfermedades o el que permite porque cuando le pregunta al Señor en el libro de Job ¿de dónde vienes? derrotar la tierra y vagar por ella has considerado a Job te permito que le pongas una enfermedad pero no toques su vida Dios le puede permitir por nuestra desobediencia quizá como Saúl aleluya Cristo vive y los gamaonistas le respondieron a David miren lo que le respondieron no tenemos nosotros querella o necesidad sobre tu plata ni sobre tu oro oiga hay cosas que usted y yo no podemos arreglar con dinero el ser humano está muy mal acostumbrado que todo lo queremos arreglar con dinero tenemos una buena cuenta en el banco y nos confiamos dejando a un lado a Jehová creyendo que todo lo podemos arreglar con dinero no el dinero es aquí abajo hermano no le ponga amor cuando Jesucristo agarra la moneda y le dice ¿de quién es esta cara que está aquí? del César den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios amada iglesia en ese momento Jesucristo está separando los dos reinos el de abajo y el de arriba está separando y pregunta para usted ¿a quién le atribuyó el dinero? al César aquí abajo este dinero pochito el papel llamado dólar aquí se va a quedar no le pongamos amor iglesia a eso estos grandes templos véganelo se van a quedar aquí la iglesia es usted usted debe de examinar cómo está su templo por dentro si está contaminado ¿qué está comiendo? ¿qué pan estás comiendo iglesia? viene a la iglesia solamente a sentarse para que lo vean porque la esposa lo trae a la fuerza o usted trae a su esposa a la fuerza ¿a qué venimos? a la iglesia a calentar bancas dijo el apóstol Pablo hay algunos que ya deberían de ser maestros ahora hay otros casos donde el pastor te quiere tener ahí humillado por su capricho aguántese también eso no viene de Dios porque la niés es mucha y los obreros cuando usted ya estuvo en obediencia un año dos años sentado esperando su oportunidad y no le llegó porque el pastor no se la quiso dar ya no es culpa suya es culpa del pastor dice la palabra del señor que el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento no puede menospreciar usted ni puedo menospreciar yo quizá al que tengo ahí humillado sentado en la banca es al que Dios quiere usar y quizá yo estoy contendiendo con el mismo Dios yo le hice una pregunta a un hermano después de un año de estar sentado llegaba media hora o quince minutos antes de cada culto siempre mi esposa y yo ahí y le dije hermano usted sabe que yo soy predicador sigue le voy a hacer una pregunta le digo usted cree que la palabra que yo predico es de Dios o es de hombre es de Dios entonces le ha tapado la boca a Jehová todo un año no tuvo palabras ¿qué le va a responder usted después a un hombre que le hace esa pregunta y usted lo ha tenido sentado en la banca por un año humillado entonces le dije le ha callado la boca y Jehová queriendo hablar un palabra amada iglesia no menospreciamos a nadie Josué menospreció al pueblo de Hay y perdió la batalla con ese pueblo tan chiquito de Hay para Jericó que era grande se preparó para el pueblo de Hay no se preparó y se confió y perdió 36 hombres en guerra en una bajada dice la palabra aleluya pero ¿cómo está nuestra vida espiritual iglesia? dijo pues la vida los amabonitas ¿qué haré a vosotros? después de que vio que no querían oro ni plata ni dinero ¿qué haré a vosotros? y los amabonitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel eran hombres rectos sabían que a Israel el pueblo no tenía la culpa sino Saúl y él dijo lo que vosotros dijereis eso haré el rey David humillándose ante el enemigo el gran rey David el hombre que era conforme al corazón de Jehová humillándose ante el enemigo por un error de un desobediente se da cuenta por un error de un rey de un sacerdote sin visión espiritual que terrible que terrible lo que ustedes me digan que eso haré dijo David y ellos le responden al rey David de aquel hombre que nos destruyó y que maquilló contra nosotros para exterminarlos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel décenos siete varones que terrible iglesia décenos siete varones de sus hijos porque Saúl ya había muerto y leímos que la tierra iba a volver a dar fruto a ser fructífera hasta que fuera expiada por la sangre del que derramó la sangre de los gavonitas que era Saúl en este caso ya había muerto pero sus hijos su descendencia estaba viva décenos siete varones para que los aborquemos delante de Jehová y por qué delante de Jehová claro los gavonitas sabían que delante de Jehová habían hecho el pacto que terrible y el rey a mí le dijo yo lo daré si se da cuenta un hombre de valor un hombre recto por esto le llamaban un hombre conforme al corazón de Dios yo le apuesto lo que quiera que usted lo entrega a nadie de su familia a nadie al verse en esta situación yo los daré dijo David y perdonó el rey a Mefibosé mire la importancia de los pactos y perdonó el rey David de ser ahorcado a Mefibosé porque era hijo de Jonathan y David y Jonathan habían hecho un pacto si se da cuenta la importancia de respetar los pactos de Jehová usted y yo no podemos hacer pacto con él porque usted y yo no somos dueños ni aún de la camisa que andamos todos nos lo da a él usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a él para decir yo voy a hacer pacto con Jehová por eso le digo que padre estás comiendo que estás escuchando un pastor que le diga pacte con Jehová en el altar incorrecto los pactos que aparecen en la Biblia dice yo hice pacto con David yo hice pacto con Abraham el pacto que yo hice con ellos usted y yo no tenemos nada todo en el Dios y perdonó el rey a Mefibosé porque era hijo de Yonatán hijo de Saúl y teníamos un juramento aleluya entre David y Yonatán pero como el rey dos hijos de Rispa hija de Aja los cuales ella había tenido de Saúl a Moni y a cinco hijos de Mical momento dice usted cinco hijos de Mical pero la palabra de Dios dice que Mical murió y no tuvo hijos y si no estudiamos en la iglesia como resolvemos esto aquí y tomó a cinco hijos de Mical hija de Saúl oiga los cuales ella había tenido de Adriel ¿saben quién es Adriel? recuerda que cuando David mató al gigante cuando la misma toma gigante el rey Saúl le había prometido a la hija mayor y por ser cobarde y por no cumplir lo que prometía se la dio a Adriel cuando ya David había llegado preparado para tomarla como esposa se llamaba Merá estos cinco hijos que aparecen aquí hay dos teorías la primera es que los traductores de la Biblia al traducir el nombre de la hija de Saúl por traducir Merá tradujeron Mical y la segunda es que Merá murió y Mical adoptó los hijos de su hermano que ella había tenido con Adriel esas dos teorías pude encontrar porque Mical dice la palabra que murió y no tuvo descendencia aleluya Cristo vivo los cuales ella había tenido de Adriel dice la palabra hijo de Barsayre Meolatita y los entregó David en manos de los mamonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová se da cuenta hasta donde vino a parar ese error de donde vienen los errores hay muchos que no les gusta leer el antiguo testamento pero si no le entiende al antiguo testamento no va a poder comprender el nuevo yo lo exonto lo animo a que lea y acepte toda la biblia porque la escritura es una completa amada iglesia y estos hombres dice la palabra que fueron ahorcados fueron ahorcados delante de Jehová y así murieron juntos dice juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega al comenzar la ciega de la cebada entonces Rizpa hija de Aja esto es segundo libro de Samuel capítulo 21 versículo 10 entonces Rizpa hija de Aja tomó una tela de silicio o sea de luto y la tendió para así sobre el peñasco para vigilar desde el principio de la ciega hasta que chovió sobre ellos agua del cielo se da cuenta lo que quería Jehová Jehová no es un muñeco hermano al que usted y yo le podemos dar unas patadas como pelota y moverlo Jehová es serio Jehová es serio hermano usted se puede burlar de mi pero le repito no soy yo el que está hablando este cuerpo esta boca solo se la estoy prestando al Espíritu de Dios resta de usted creer o no creer burlarse o no burlarse humillarme no me importa bienaventurado soy dice el Señor cuando por mi causa o mi tuper y digan todo clase de mal mintiendo las burlas he aprendido que no las tomo a vuelta las perdono hermano ¿saben por qué? porque Jehová se burla de los burladores y lo estamos viendo en la palabra siete hijos tuvo que entregar Israel de su casa para que la tierra como vimos en Éxodo en Números quedara expiada y quedara sanada y solamente así pudo el Señor traer nuevamente lluvia sobre esa tierra ¿cómo está tu tierra? ¿cómo está tu tierra iglesia? ¿está seca? ¿está seca tu tierra? hablamos mucho pero palabras no queremos leer ni tocar hablamos mucho de mis sufrimientos aquí no importa el yo es Él he tratado lo menos posible de hablar de mí yo pudiera pasar hablando de mí horas y horas hermano de lo mí de hablar de Él a traer un pan de instrucción que instruya no que destruya porque la palabra no es para contender la mala iglesia dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel versículo capítulo 21 versículo 14 y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Yolatán en la tierra de Benjamín en Selá en el sepulcro de Sis su padre e hicieron todo lo que el rey había mandado José a David los había mandado a dar sepultura a los huesos de Saúl y Dios fue propicio a la tierra después de esto quiere sanidad para ti para tu casa para tu tierra que el Señor te guarde que te libre de todo mal examinémonos por dentro iglesia como está nuestra tierra le estamos cumpliendo al Señor o solo venimos por obligación a la iglesia como está nuestra tierra está seca árida no da frutos recuerde lo que dijo el Señor lista está la hacha para el que no da frutos nos gusta mucho la alabanza venir a cantar a saltar está bien la alabanza Dios amita la alabanza de su pueblo pero estamos escudrillando la palabra estamos escudrillando la palabra iglesia creo que el Señor ha hablado creo que el Señor nos ha instruido y nos ha mostrado que podemos equivocarnos y que podemos fallarle a Él si falló Josué una dos tres veces falló David falló el hombre más sabio Salomón puede fallar usted puede fallar yo y no se sienta mal reconozcamos nuestros propios errores líbrame de nuestros propios errores dijo el Señor a través de la boca de David David exclamó quien los conocerá sus propios errores quiero despedirme con una alabanza hermano si me lo permite sí amén iglesia Cristo vive hay poder en Él hermanos Cristo vive Cristo vive iglesia Dios Dios adiós relugio adiós 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 Y me preguntó, hay alguien en la casa de santo que yo pueda ayudar Recordándome en el pacto que hice con mi amigo con Natal Hoy quiero hacer misericordia honrando su amistad Y si vale, respondió, ah, existe uno mi señor Que aquí tengo de paz, tierra de tristeza y dolor Y donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar de pavor A mi pregunta simba, háblame más de este hombre Por favor, ya dígame su nombre Señor, se llama aquí José, más él no puede cantar Es inválido señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero andar Vente a ti José, que el rey me manda a llamar Y hoy te llamas mi iglesia, aleluya Y lo que era tuyo, te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Aquí en la piel le da tu valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Y una diosano de barco pasada Y tu vida nunca más será igual Iglesia El rey me manda a llamar Y todo lo que le pedido te robó iglesia Dios te lo devuelve al ciento por uno Porque él si para bien, aleluya Cristo vive Lo que era tuyo, te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó Oh, oh, el último en la casa de Saúl, ya no sé jamás aquel, aquel también a tu valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, y un radio sano llevar tu pasada, y tu vida nunca más, iglesia, será igual, que va a tener más, que va a tener más, mil veces, aleluya, a un animamiento, a un animamiento oscuro, espiritual, aleluya, que nos fijamos más, aleluya. Ten fe, iglesia, cuídate, que Dios te bendiga, te amarte, te prosperes, te gratifiquen, la gloria ha sido para el Señor, solamente soy un siervo inútil y torno a mi iglesia, que Dios nos bendiga. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Tienen la fe de espalda al rey, de reyes, señores, señores. Porque este asunto apenas comienza. Vamos a venir, vamos a venir a oración para administrar, y este, después no se vayan a ir, porque allá hay una comida ahí, para que coman algo, y después de la comida venimos al viviente culto. Esto va a estar al amanecer, hermano, no se preocupen ustedes. Este es mi hija, hermano. ¿Y a su nombre? No se me vayan a ir. Esta pena comienza. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Pues él nos va a comer para no dar mentiras, que le va a ir, porque tiene hambre. Ahí va a estar a comida, y después regresamos nuevamente al siguiente culto. Así que vamos a ir a oración para dar por despedido de este culto, y vamos a regresar al siguiente. El siguiente va a predicar nuestro hermano Marcelo, el evangelista, hermano que va a estar con nosotros en el siguiente culto. Y así pues vamos a venir a oración, y vengan adelante, hermano, vengan hacia adelante, y vamos a orar en esta hora. Oh, gracias te damos, Padre Amano, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el alabanza en esta hora. Oh, Dios mío, si alguien se siente enfermo, venga adelante, venga, venga sin miedo, venga hacia adelante. Oh, Espíritu Santo, tú eres el grande, tú eres el grande batalla, Dios bello. Oh, Espíritu Santo, sabemos, Dios bello, que tú tienes el control del poder. Oh, Padre de esta tierra, para libertad, para sanar. Oh, Dios bello, grande es el poder de Dios. Oh, grande es la gloria del Espíritu Santo. Oh, bendecimos a Dios en esta hermosa hora. Bendecimos al Rey de Reyes en esta hora. Bendecimos su poder, bendecimos el poder de Dios, bendecimos el poder del Espíritu Santo, bendecimos al Cristo glorioso, bendecimos al Rey de Reyes, bendecimos al Señor de señores. La gloria del Rey de Reyes, la gloria de Cristo. Oh, la fiesta es tuya, Padre, la fiesta es tuya, Señor. Oh, Dios bello, hay poder en el nombre de Cristo, es que la sangre de Cristo tiene poder. Oh, Dios bello, donde hay un pueblo sediento, donde hay un pueblo que quiere, paisa, maya, banda, aquí se glorifica el poder de Dios, ahí se glorifica el poder del Espíritu Santo. Oh, Dios bello, hay poder en el nombre de Cristo, la gloria es de Cristo, el poder de Jesús. Oh, Dios bello, hay siente este fuego que me está quedando, oh, Dios bello, el fuego del Espíritu Santo, sienta, oh, Dios bello, sienta, papá, abra su boca y alame a Dios, abre su boca y alame a Dios, abre su boca y alame a Dios, como no hay alabanza, oh, Dios bello, no está alabando, abra su boca y alame a Dios, estos son los momentos, oh, Dios bello, que Dios quiere hablar contigo. Oh, Dios bello, abre su boca y alame a Dios, oh, Dios bello, se revientan cadenas, ahora en el nombre de Jesús, se revientan cadenas por el poder de Cristo, se revientan cadenas por la actividad de Cristo, se revientan candados, se revientan cataduras, se revientan en el nombre de Jesús. Oh, Dios bello, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cadenas por la actividad de Santa Marta, se revientan cad ay es un paso fuerte ay santo Dios ay poder Dios mío ay con el Espíritu Santo ay con el Espíritu Santo ay fuego, ay fuego ay Dios mío hay fuego, hay fuego de Dios hay fuego del Espíritu Santo ay Dios mío la unción, la unción unción de los huesos unción quemando unción ay Dios mío se mueve la gloria del papá se mueve al Espíritu Santo ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío háblate con papá háblate de papá ay Dios mío háblate su boca y hable de Dios háblate su boca y hable de Dios Para mi Padre, ay yo mío, para mi Rey, ay yo mío, para mi Dios mío, y Santa Rama en El Terreno, que es de Ramayama, ay salabarán de Ramayama, que es de Tarremayama, y state de Puerto del Espíritu Santo Ay yo mío, el relativo de Jesús, ay yo mío, allo menos de Jesús, o sea cuando en el corazón te glorifica Dios, glorifica Dios, ay yo mío, oh Santo Dios, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Santo Dios! ¡Ay, Santo Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Santo Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 No hay puya, no hay ruido. Ya se apagó tu bolso. Santo Dios, santo Dios, cordero amado, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, pero quién es el que vive, pero quién es el que viene, y sin Cristo vive. Y sin Cristo vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y sin Cristo vive. y sin Cristo vive y a su nombre y a su nombre de la oferta de España al rey de reyes al señor de señores a Jesucristo, a él al que se la merece, al rey de gloria al rey de gloria así, oh Dios bendice a cada hermano, a cada hermana a cada niño, a cada joven les decimos Dios mío los alimentos Padre, bendice a las hermanas Dios mío que estuvieron trabajando en esos alimentos oh Dios mío bendice Padre amado que el nombre es Jesús, oh Dios mío que esos alimentos Padre sean de vitamina Dios mío que den fuerza Padre, oh Dios mío para continuar Dios mío en el siguiente culto Dios mío el nombre poderoso de Jesús amén y amén así que pueden saludarse amamos y pueden pasar por los alimentos y venimos en unos 20 minutos después que comamos vamos a iniciar como segundo culto así que hay para todos allí pasen allí sin pena allí y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!